¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si te gusta la cultura oriental y quieres escapar un poco del caos que hay dentro de la Ciudad de México, te presentamos el Parque Masayoshi Ohira, una pequeña parte de Japón dentro de la Ciudad de México. ¿Quieres conocer un poco más de este parque? ¡Acompáñame! Ubicado en la Colonia Country Club, cerca del Metro General Andaya, este parque te impregna una obra de paz y relajación que te envuelve y te hace querer caminar en todos sus pasillos y gozar todo lo que hay aquí. Pero no todo fue así, ya que en los años 70, el parque antes conocido como La Pagoda había sido víctima de un incendio que dejó la mayoría de su terreno en restos. Sin embargo, los vecinos de los alrededores lo siguieron cuidando y conservando para que este sitio no recayera y hoy en día es lo que es gracias al apoyo de todos. Este parque es considerado un jardín japonés que representa la amistad entre México y Japón y este fue inaugurado en 1942 por Javier Rojo Gómez, regente de la Ciudad de México. El parque tiene usos múltiples gracias a su gran belleza. Algunos estudios lo han ocupado para sus filmaciones. Varias escuelas vienen aquí a tomarse su foto de graduación, las parejas vienen aquí a una cita y la gente de sus alrededores vienen a hacer ejercicio. ¿Y tú sabías que este parque se llama Masayoshi Hira? Gracias al primer ministro que en 1980 vino desde Japón para tratar de remodelar todo este parque. Desafortunadamente, un mes después de esto, él falleció. Y en honor, este parque lleva su nombre. Además de su estilo japonés y toda su estructura de este mismo, también alberga una casa del adulto mayor, un sitio donde poder hacer ejercicio de calistenia y también una cancha de básquetbol. Y no solo eso, también hay muchas especies originarias de Japón, como los maples, peonías, ciruelos y cerezos que adornan y abrazan este lugar. En el año de 2014, este parque fue nuevamente remodelado, gracias a los fondos de la Asociación México-Japonesa. A la inauguración, acudió Tomori Ohira, hijo del difunto Masayoshi Ohira. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció este jardín japonés? Espero que mi punto pueda venir a darse una vuelta y venir a relajarse con todo lo que esto tiene para ti. Muchísimas gracias por habernos visto y habernos acompañado en este recorrido. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!